Espera, por favor. Llávatela. Déjame un minuto, por favor. Elena, por favor, es por el bien de todos. Hija, camine. Perdóname, por favor. Ya no puedes hacer nada, hija. No, 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 no estoy con pasar. Hija. Lo siento mucho, de verdad lo siento mucho. Es que ya no puede terminar así. Era mi mamá. Puede ser que ahorita no te des cuenta, pero Erendira te utilizó para hacer feliz a ella, para sustituirte por la hija que perdió. ¿Cómo? Ella misma me lo dijo. La verdadera Jimena murió. Por eso decidió robarte. Y te llamó Jimena Santana, pero tu verdadero nombre es Bianca Madrigal. Madrigal. Yo sé lo que hizo Erendira. No tiene perdón. Digo, si lo que quieren es hablar de mi viejita, de una vez se les adelanto, ¿eh? Esa maldita bruja de Erendira va a pagar y con creces por haberme arrebatado a mi cachorra. Sí, pero definitivamente tiene que dar una explicación, pero lo primero que tenemos que hacer es tratar de hablar con Jimena. Se llama Bianca, Eduardo, perdón, Bianca. Y tratar de acercarnos a ella. Es que eso es lo que me gustaría, pero... Pues no sé cómo hacerlo. Don Raimundo, si quiere, yo puedo hablar con ella y sondear un poquito la cosa. Igual entre mujeres luego es más fácil hablar de esas cosas. ¿Deberías eso por mí? Claro, somos familia, ¿no? Estaría tardando en te agradecer, hija. Pero eso no es todo, papá. Aquí Jazmín tiene algo que comunicarte. Quizás no compense todos los tragos amargos que ha tenido, pero... ¿Puede ser una luz entre tanta oscuridad? Bueno, ya no, nada que... No me... ¿Estás? Va a ser abuelo. ¿Es en serio? Sí. Va a ser abuelo. Va a ser abuelo. Ay, mija, felicidades, felicidades. No quiero apachorrar mucho. Ay, por fin, por fin. Una luz. Nuevos aires. Va a cambiar esta hacienda, mijo. Felicidades. 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 Muy madrigal, ¿eh? Tiene que ser varón. Tiene que ser varón. Tiene que ser varón. ¿Eh? Por más que le doy vueltas, no puedo creer lo que está pasando. Erena y le apareció una buena mujer. Lo es. Siempre lo ha sido. Ella curaba a la gente. Con sus hierbas. Con sus masajes. Le fue leal a mi padrino. Y fue una gran madre. Con Hugo y conmigo. Y la voy a hacer lo que hizo. Creo que lo que le espera legalmente va a ser con dudas. No, yo no puedo permitir a tu avete. A ver, Gina. Tú eres una mujer. Sincera. Leal. De una sola pieza. ¿Sí sabes que lo que hizo Erendira es un delito muy grave? Nada puede justificar un robo como ese. Erendira es un robo como ese. No. Ahora comprenderás que la vida le va a cobrar un rato muy grande. Si es lo que dice Teresa, mi mamá, el destino lo alcanza. Y no quieres que sea muy fuerte. Porque seguramente la van a condenar a pasar mucho tiempo en la canción. Pero yo voy a estar aquí para ti. No te voy a dejar sola en este proceso. ¿Por qué eres tan bueno, amigo? Tal vez no sea el momento adecuado para decirlo. Yo te amo, Jimena. ¿Qué te ofreces, Salvador? Necesito que vengas conmigo. ¿Qué pasa? No te vieron a Marta. Salvador, ¿qué va a pasar con mi mamá? Con Erendira. Pues les paran cosas muy difíciles en términos legales. Son muchos años de cárcel por lo que hizo. No voy a soportar verla en la cárcel. Mira, yo creo que tu papá... No, ese señor no. Es mi papá. Bueno, yo creo que Raimundo Madrigal no va a ceder ni un milímetro a su favor. ¿Y hablaste con ella? No. Primero no me atreví. Después ya no pude. Es que tengo tantas preguntas, pero... Pero me dan mucho miedo sus respuestas. A mí si me rechazas y a ver si permites que se te acerque. Salvador, no es el momento. Tengo que pedirte algo muy importante que... No sé si quieres hacer. ¿Qué es? Quiero que defiendas a mí. Mira, Gameda, yo sé que no te gustaría que esto estuviera sucediendo, pero... Lo que hizo es muy grave. Y tiene que pagar ante la ley. Yo sé. Yo sé que la justicia va a ser su parte, pero no la puedo abandonar así a su suerte. Si tiene que pagar una condena que no sea tan dura y... Tranquila. Voy a hacer lo mejor que pueda. Pero no lo hago por ella. Lo hago por ti. Gracias. Perdónenme, estaba con un paciente. Pero aquí estoy. ¿En qué puedo servirlas? Gracias, doctora. No sé si sepa que la señorita Marta Granados está detenida. Sí. El comandante Portillo solicitó atención médica porque tuvo un altercado con ella. Me dijo que la había detenido por agresión. ¿Y la arena tuvo heridas graves? Ajá. La herida de bala que tenía ya está cicatrizando. Solo fue un salgado de un punto, nada grave. Entonces, no corre ningún peligro. No, ninguno. Tienes que decirme la verdad si tú estuviste enamorando a Celia. Una muchacha más joven que tú. Ella me enamoró a mí. Y sí, la quiero. ¿Qué más quieres saber? Estás mal, Marta. Así no deben de ser las cosas. No es lo natural. Entonces, ¿esa fue la razón por la que me dejaste? No. Te dejé porque ya no te soportaba. Entonces, ¿no fue por el tal René? Claro que no. Eso te lo dije porque sabía que ibas a reaccionar de esta manera. Y para que lo sepas de una vez, ella se llamaba María René. ¿Entonces me dejaste una mujer? Sí. Y te habría cambiado por cualquiera porque ya no soportaba estar al lado de un macho estúpido que quería controlar mi vida. Yo respeté, Germán. Había que madrigar el auto antes de que explotara. Y me la llevé. Yo saldé a la niña. ¿Y por qué no se la devolví a sus padres? Yo quise creer que con esa bebé la vida me había regresado a mi Jimena. La niña que se me murió. Entonces, ¿aceptan que secuestró a una menor y la separó de sus padres biológicos? Sí. Y la llevé a mi cabaña. Le dije a Hugo que... que esa era su hermanita. La que se me murió. Yo sentí que la madre naturaleza me la estaba regresando cuando la tuve entre mis brazos. La sentí, tía. Y ya cuando llegué con mis niños a la hacienda de Don Chema, Figueroa, allá en San Miguel Arcángel, la bauticé como Jimena Santana. Nunca se lo dije a nadie. Y le hice prometer a mi hijo Hugo que jamás dijera nada. Ese sería nuestro gran secreto. Eso es todo, licenciado. Escúcheme bien, señora directiva. Yo tendré que definir su situación legal en las próximas 72 horas. Mientras tanto, que no esté en custodia por los presuntos delitos de su pasión de identidad y su estación de una menor sin derecho a fianza. ¿Entendió lo que le dije? Sí. Y sé que merezco lo que me pase. ¿Entonces siempre ha sido? No. Fíjate que no. No conocía a María René. Lo buscó. Jamás alguien me habría hecho sentir tan viva, tan libre, tan yo. Y lo que sí quiero dejarte claro es que si aún no la hubiera conocido, te habría dejado de todas maneras mejor sola que me la acompañó. Estás hablando así por el coraje que me tienes por haberte encerrado y lo entiendo. Pero tú puedes estar bien como Celia. Ella no está bien. Y eres tú el que debería de ir a un psicólogo porque estás enfermo. ¿Yo? Sí. Ah, ¿sí? ¿De qué estoy enfermo? Segundo. ¡De estupidez! Lo malo es que para esa enfermedad no existe cura. Comandante, perdón que me interrumpa. El licenciado Salvador Figuera quiere hablar con usted. Buenas tardes, licenciado Jimena. ¿En qué puedo servirles? Sabe perfectamente en qué. Exijo que le diera a mi cliente inmediatamente. Si se refiere a la señorita Granado, usted tenía por agredir a la autoridad. Pero si fue la autoridad la que le agredió a ella. Bueno, eso va a ser difícil de comprobar. No, créeme, ella va a ser muy fácil. Si ella vino a este lugar fue porque usted le llamó para hablar de cosas personales. Y cuando ella se quiso ir, la retuvo contra su voluntad y de amenar ilegal. Bueno, eso dice ella. El caso es que me agredió. Pues fíjese que venimos de hablar con la doctora Guadarrama y nos dijo que usted está perfectamente sano. ¿Qué pasa? ¿Va a levantar alguna denuncia? No voy a pensar. Pues piénselo, Rafa. Porque si salgo sin mi clienta de aquí, va a ser para hablar con el Ministerio Público y levantar una denuncia por abuso de autoridad. Y me voy a ir a quejar en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para por si ellos creen en su versión. Compa y miso. Esperen. Y regresé con Néstor como me dijo. Bien. Ese es su primer paso. Pero no es suficiente. Todavía estás lejos de estar curada. ¿Qué más quiere que haga? Quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Más bien la pregunta es qué es lo que Dios quiere para ti. Bueno, sí. Eso. Dios quiere que vuelvas alrededor de su rebaño y que te mantengas ahí. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para mantenerte sana? Tienes que hacer las meditaciones, las oraciones y los ejercicios de afirmación que te he estado dando. Está bien. ¿Los has estado haciendo? Sí. Todas las noches antes de dormirme y en las mañanas al despertar. ¿No has venido a internarte como te lo recomendé? Ay, no. Es que no puedo. De verdad, no puedo. Tengo las clases de alfabetización de los niños. Menos mal. Ese es un agua muy noble de tu parte que va a ayudar a que te mantengas firme en tu camino. Pero no es suficiente. Te voy a pedir que hagas unos ejercicios de mortificación para que consigas el dominio de la carne. Hacer ayunos es importante. Tienes que aprender a dominar tu carne. También vas a evitar cualquier cosa que te dé placer en la vida. No entiendo. Sí, sí me entiendes. Comer algo que te guste, las luchas calientes, ver la televisión, estar demasiado en el celular, oír música, eso te va a ayudar a purgar tus deseos impuros. Yo estoy seguro que ya van a insultar a Marta. ¿Qué pasa? Todo. ¿De verdad no quieres pasar a ver a la entera? Jimena, aprovecha, ya estás aquí. Es que no sé, hay algo dentro de mí que no me permite pasar a verla. ¿Sientes odio? No. No, no, no es eso, es... Es que no quiero confrontarla y gritarle sus verdades a la cara y... Y tampoco sé si estoy lista para escuchar las verdades que ella me tenga que decir. Pero es la verdad y por más duras que sean, las tienen que afrontar. Además, ella merece que tú le digas que hizo mal. Sí, pero conmigo siempre fue una buena madre. aunque ahora sé que me robó y me privo de vivir con mi verdad de la madre y a pesar de que todos dicen que se lo merecen no la quiero ver ahí. ¿Puedo? ¿Qué? que a veces eres tantora como un maguey bien sembrado pero a veces eres muy frágil como una flor que la doblega el viento y es ahí cuando te quiero abrazar, cuando te quiero proteger. ¿Tú crees que va a pasar a la brilla? Sí, sí creo. Amelie. Dígame, ¿y eso se va para que se vuelva? Necesitamos pedirte un favor. Pero es grande. Comete tu desayuno, mi amor. Son enchiladas verdes con su quesito, como te gustan. ¡Qué rico! Gracias, mamá. ¿Qué te pasa, mi amor? Es que doña rey que te suena, Vení aquí y me caía un barrio. Mi niña, no pasa nada, ven. Aquí está tu mamá. Dímelo. ¿En verdad no quieres proceder contra Laureano? No, no, no. Lo único que quiero es tenerlo lo más lejos de mi vida y más ahora tengo que pensar en ella. Sí. Lo que me dijo Laureano es muy delicado. Ahora entiendo por qué se le ha estado tan mal, tan deprimida. Tengo que ayudarla a que salga de ese infierno en el que se metió. pero de ese infierno no hablas. ¿Has escuchado sobre las terapias de reconversión? Esos lugares en donde supuestamente curan la homosexualidad. Sí, 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 por supuesto. En la Comisión de Derechos Humanos veíamos esos casos. De hecho, se le llama ECOCID. Se le llama así por sus iniciales. Esfuerzos para corregir la orientación sexual y la entidad de género, pero esas cosas son terribles. Sí, exactamente. Pero, ¿Celi está metida en un lugar como esos? Sí, y por lo que sé, ella cree que en ese sitio le están ayudando a volver a ser heterosexual. No puede ser. Sí, así es. El discurso que le da radica en que la van a regresar al buen camino y que va a volver a estar en gracia de Dios. Es que son extremistas religiosos. Pero eso es ilegal. Además, los métodos que utilizan en esos lugares son brutales, tanto físicos como psicológicos. Necesito entender por qué Celia está haciendo eso. Bueno, porque Celia y yo... No entiendo, pero ese es asunto de las dos. Sí, lo sé. Lo sé. Pero bueno, no sé cómo llegó a un lugar de esos en Oaxaca. Y al parecer, ¿sabes qué? Que está enganchadísima. Pues la vamos a desenganchar. Tranquila. ¿Qué pasa? ¿Pudiste ver a Arandira? Quiero decirte que todo es tan bello, que es lindo el camino, si tú estás en medio. Y es verdad que enamoraste. Y es verdad que enamoraste y di todo de mi parte para que tú te quedaras en mis planes. Pero ahora que te vas, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si te arduo? No sé cómo afrontar. Cada momento que yo no me encuentre en tus labios y abrazos y no estés sonido. Bueno, No sé cómo afrontar. Hoy voy a meditar para que no me gane tanta triste soledad. Hoy voy a confirmar mi membres y el grupo donde pueda platicar. Que me dejaron sola y sin las diluciones para volverme a levantar. Hoy voy a llamar a un modo que es posible que me pueda atender Dame una botella llena de mezcal para olvidarme de una vez Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos Y me tardan unos años en poderlo reponer Nadie como tú existe en este mundo que me pueda sostener Mi parte del alma tener que separar a esos muchachos Ahora no podemos tener a Citral y más tiempo en el pueblo Así es, eso podría traerte problemas legales Y no le estarías ayudando realmente Y mejor para Citral sería quedarse donde está Ahí, con piedad, con Néstor, con Celia ¿Qué mejor familia que esa podría tener? Ninguna drei personas de unigo Abre la tarde Niña Niña Nuestra ¡Suscríbete al canal!